Yo creo que ayudaría quizás a mejor entender esto si hablamos de las probables perspectivas. Posibilidad 1. Sigue la misma política norteamericana de desenganche en el mundo entero, o sea, su decadencia en una sola palabra, que implica, bueno, que China gana terreno en el comercio, Rusia consolida su reconstrucción imperial. Pero que yo no le veo a Rusia un interés supremo en ser metiche en estos asuntos, porque ella es una potencia terrestre y le interesa sobre todo su influencia hacia Europa, hacia Europa Central y hacia el sur de la antigua Unión Soviética, todos esos países que disputan su influencia con China y con la India. Bien, ¿qué posibilidad hay entonces en medio de ese retroceso lento de Estados Unidos? Que incluso comprendan la necesidad de aceptar el chavismo, algo así como el leproso, sí, pero no nos interesa meternos en lío por ellos. Vamos a quitarle el grueso de estas medidas de persecución financiera hacia su nueva élite y dejo que sus ladrones puedan venir a Disney World, que puedan traer a sus niños a Disney World, que es el sueño de todo burocata chavista. Entonces, caramba, ¿qué perspectiva tiene Venezuela? Mira, el Estado puede sobrevivir agónicamente todavía durante décadas, como toda, digamos, hechura histórica. Eso puede tardar un tiempo relativamente largo. La cuestión de la inviabilidad es si hay con qué comer la élite, porque el pueblo lo pueden lanzar, como en África o en antiguos países asiáticos también, a la hambruna. En Venezuela ya sabe lo que es la hambruna y sabe lo que es recibir unos dolarcitos de la migración, no muy próspera, pero que trabaja y se esfuerza por mandar algo para la casa. Y entonces está una economía que, olvídense del Bolívar, eso no existe, no existe. Es el dólar el que circula y los problemas es que no hay dólar en efectivo o en billetes pequeños. Y hay el negocio de vender billetes pequeños, con una tasa allí que le colocan los agionistas. Entonces, con esa economía absoluta y totalmente dolarizada, hay una recuperación relativa de un consumo que ya en Caracas y en ciudades importantes hay los bodegones, tiendas enormes de exquisiteces, megafarmacias. Ustedes no se imaginan lo que es la alegría que lentan los burócratas creyendo que ese es el triunfo del socialismo. O sea, no, está la depauperación y el desastre que hiciste, que acabaste con el capitalismo nacional, que solo puedes tener un capitalismo dependiente para una ridícula minoría del país que se base en el narco lavado, que es lo que funciona en Venezuela. Y en la venta de minería ilegal, por allá, que la colocan vía Turquía, no sé cómo es la historia. Y la FARC, que es bueno, es el estado de la FARC y del ELN. Ellos cuidan las minas que Maduro reparte y le da su mina a Zapatero. Es decir, hay un circulante allí y de pedazos de la frontera con Colombia, que es una gran frontera viva o que la mataron, pero la pueden estar de nuevo revitalizando, que consiste en pedazos de esa frontera entregada a militares hipercorruptos de este lado, pactados con sus homólogos, digamos, de lampa colombiana del otro lado. Y puede haber entonces una circulación relativa a mercancías. Beneficiarios, 5, 8, 10 por ciento del país. El resto, la mendicidad o el conformarse con ingresos inferiores a los 50, 100 dólares mensuales. No solo del salario, porque no hay salario en dólares, pero sí está habiendo ingresos en dólares de mucha gente producto de la rapiña. Por ejemplo, alguien que va a los restaurantes de lujo y ve que entran allí 200, 300 brócatas y sus amigos de la alta clase media caraqueña con militones de los partidos políticos colaboracionistas, etcétera, entran, se hartan allí pagados en dólares 200, 300 dólares de la cuenta, salen y su vehículo es aparcado y tal, manejado por un vivaracho allí de clases populares que se gana 2, 3, 4 dólares por colocar ese vehículo. Coloca 30, 40 por día, tiene un salario de 70, 80 dólares. Y con eso vive mejor que el resto de la población. Un parquero, sencillamente. Entonces, ese tipo de función, o el que acomoda nevera, o el que sabe arreglar una parateria acondicionada, o sea, va permeando un nuevo tipo de capitalismo dolarizado en Venezuela, que es de técnicos de reparaciones y de importaciones de las puerta a puerta, distribución de los, digamos, de artículos que vienen de Miami directo, eso lo puede liberalizar Estados Unidos y, ¿cómo se llama? Y más bien estimular ese tipo de economía. El gobierno se olvidó de todas esas banderas del socialismo. La famosa Oclat, aquel que traían la comida de México, en bolsas del tal SAT ese que está preso ahorita. Eso se acabó, chicos. Eso lo que queda es bonos y bonos y bonos de mil millonarios. Le dan 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares en bolívares a la gente y va ahí con las tarjetas de débito, van bancarizados y están, entonces van interviniendo en un mercado marginal de productos. El grueso del país muerto de hambre. La élite cada vez más própera y haciendo de ese islote dolarizado la economía chavista lo que es el entierro de todo lo que hablaron de la economía socialista, de las nacionalizaciones. Lo que la gente no sabe es que Venezuela vivía en dos tercios de su economía de poderosa industria estatal de petróleo que le permitieron ingresar al país 800 mil millones de dólares. Esa cifra no cabe en la cabeza mucha gente. Bueno, eso se lo robaron los chavistas y una parte de ello lo derivó hacia la élite caraqueña, a la élite de la ciudad importante del país, que tienen sus actores políticos, los llamados bolichicos y boliburgueses. Los bolichicos, primos y hermanos y familiares de esta élite política de oposición pululan en los bares de Madrid, en los burbeles, en no sé dónde, qué sé yo. La gran élite próspera de Venezuela está enchufada, como dicen los venezolanos. Bueno, mis amigos, esa es una realidad. ¿Eso va a seguir progresando? Puede, a lo mejor sigue así, mientras logra nuevos colaboradores, digamos, reclutados en esa élite de malparidos que ha constituido la élite opositora venezolana. Eso puede durar. La otra alternativa es que, como están acosados y arrinconados por el AMPA, por las megabandas, Venezuela puede haber mil, dos mil bandas. Nadie tiene una cuenta exacta, que controlan territorialmente pedazos del país. Puede llegar a un punto tal de saturación del delito, que, bueno, harían necesaria una intervención de reconstrucción del Estado, de la autoridad de Estado, del monopolio de las armas, etc. Y entonces habría una solución de interrumpir este festín de horror en que se ha convertido Venezuela. Y con esas Fuerzas Armadas, lo que quede de ella, particularmente la Guardia Nacional, donde hay el corrupto, el ladrón y el malando, pero parejo también. Aún así se produzca el milagro, como mi amigo Lara Faría decía, unos militares que sientan la patria. O sea, ese sentimiento difuso que pueda quedar en alguno de emplearse en una eutaxia del país, en una sobrevivencia del Estado. Bueno, que podamos marchar entonces a una ruptura, a un finiquito de esta experiencia chavista y abrir previa etapa dictatorial, que se supone debe existir y que habrá que pararse y enseñar los dientes a Estados Unidos que no se meta para tratar de imponer no sé qué elecciones a seis meses plazo, a tres meses plazo, con alguno de sus patiquines. Que no habrá manera de arreglar que el país sin una etapa de autoritarismo. Llámenlo de derecha, si quieren. Para mí es de salvación nacional y de reconstrucción de las instituciones básicas del Estado para que podamos comer. Allí fue donde yo, en ese contexto que yo metí a China, porque China pasó por Venezuela, pero yo no voy a oponerme a la sabia conclusión del amigo Perdomo, pero mira, los chinos han hecho progresar economías en África a partir de gobiernos horripilantes. Muy bien. El problema es que trataron de hacer eso en Venezuela y le metieron 30, 40 mil millones de dólares y se lo robaron los chavistas. Todo el fondo chino se lo robaron. Entonces tú me dirás qué ganas fue tener China de invirtiendo, porque por, digamos, miserables que sean las experiencias de Brasil, de Perú, de Argentina, hay inversiones chinas allí en el capitalismo, más o menos, realmente existentes de todas esas naciones. O la última experiencia está del pequeño Salvador. Pero es que en Venezuela es que se saquearon esa vaina, saquearon todo. Entonces, de los chinos no les quedan ningunas ganas de volver por ahí a invertir un solo dólar. O lo estafaron. Ahora, por supuesto, ellos no van a retirarse de buena manera. Ellos rapiñan algo para tratar de recuperar medio millón de barriles diarios de petróleo que se los están haciendo pagar para ver cómo rezarse en parte de lo que habían invertido allí. En todo caso, esa hipótesis china depende también de una salida autoritaria previa que ponga en orden la capacidad de inversión extranjera y en particular la china. Yo eso, ya yo estoy muy viejo para andar con temores de tutelas chinas o de tutelas... Las verdaderas tutelas nuestras no nos fue muy bien. La tutela norteamericana nos llevó a este desastre. Entonces, tampoco es que ando buscando tutelas. Ojalá pudiéramos en plena autonomía hacer algo nosotros mismos a partir de esta propia fuerza. Pero ya sabemos, mis amigos, que en el mundo con la fractura que existe entre los imperios y las influencias, etcétera, eso es muy, muy difícil. Y a nosotros nos ha tocado bailar con la mafea porque los más interesados son los iraníes que tienen guerrillas estacionadas en Venezuela del Gizmula y aspiran a islamizar Venezuela. O sea, nuestro triste destino es tal que hasta podemos empezar un día de esto a ver mujeres con velo y a Maduro con un turbante allí bailando no sé qué danza árabe con la barriga de afuera. La hipótesis, mis amigos, de colonización cultural, del islamismo radical, felizmente creo que somos inmunes porque la característica de nuestra cultura y la resistencia a nuestra cultura cristiana, etcétera, y el pasado español, nos permiten, no sé, hay unos genes allí que no nos permiten pensar que vamos a ser asimilables. Pero los intentos de, los intentos de hacernos colonia cultural del islamismo o de Rusia, no de Rusia tanto, de China ahora, eso ha fracasado por ahora. Sin embargo, bueno, está pendiente qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Una vez más, me remito a los planes que tengan estos benditos yanquis porque ellos nos hicieron durante el siglo XX, nos ayudaron a sacar de Inglaterra y compañía, pero no nos permitieron y entonces nos toleraron al lado de Cuba como una experiencia sui generis a final del siglo XX por esto del chavismo. Bueno, vamos a ver qué nos dan. Bueno, vamos a ver qué nos dan. Bueno, vamos a ver qué nos dan. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina